El propio Ramón Loy, esposo de Ludivina Menchaca, se ha dado la tarea de entregar despensas a cambio de una copia de la credencial de elector, lo que constituye un delito electoral aunado a que la cifra de tope de campaña con estas acciones seguramente ha sido rebasada, pues sus excesivos gastos publicitarios para posicionar su imagen están a la vista. La banderada del Movimiento Ciudadano por Quintana Roo al frente a la presidencia de Puerto Morelos viola las disposiciones del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, ya que de manera clandestina ha dispuesto repartir miles de despensas a los habitantes de la cabecera municipal de Puerto Morelos, Leona Vicario y Central Vallarta. ¡Suscríbete al canal!